Ya no te quiero, vuelvo y te repito O es que no entiendes lo que yo te digo Para que insistes que vuelva a quererte Ya te caíste ingrata conmigo Señor te di mi amor verdadero Tan solo fue una equivocación Nunca pensé que tu amor traicionero Sembrara en mi alma la desilusión Cuando te quise tu me despreciaste Más bien quisiste buscar el placer Hoy que ya nadie te da unas miradas Muy tristemente te veo volver Señor te di mi amor verdadero Tan solo fue una equivocación Nunca pensé que tu amor traicionero Sembrara en mi alma la desilusión Gracias por ver el video